Bien, Santa Fe, nos mueve, una vez más a los marcos de este juego, yo soy el auténtico Street Outback Hace mucho tiempo del primer Street Fighter, Ryu de Japón superó cada combate Dicen que su lado oscuro pudo despertar, enfrentándose al gigante de Tailandia, Shagat Cuenta la historia que forzó Ryu Ken, lo que dejó la cica en ti del pecho al tailandés Y así ganó el torneo, Ryu regresó con Ken, su amigo y rival a la escuela del maestro Kouken Y fue callado al sensei y asesinado por su propio hermano Akuma el guerrero Más despiadado con pena, los dos alumnos optaron por entrenar cada uno por su lado para vengar al maestro amado Antes de partir un gran asalto disputaron por medir quién era el discípulo más aventajado Super gancho tras esquivar la bola de fuego, esta vez ganó que el máster solo ha comenzado un juego Furia, odio, orgullo, honor, venganza o ambición, cumplir una misión Magia, golpes, competir, control Piques a los manos de Street Fighter en tu habitación Pronto tuvo lugar el segundo campeonato donde viejos conocidos y nuevos participaron Luchadores compitiendo por todo el planeta, cada cual con su motivo y diferentes metas Bison era la anfitrión con poder mental, Shadow Blues organización criminal Sabía que muchos le buscaban por hacer el mal, pero sin temor les esperaba con un plan Gail, el oficial de los marines norteamericanos, apuntó al torneo solo para investigar Para que la muerte de su amigo Charlie no quedara en vano porque lo perdió en una misión similar La bella china con su Kung Fu le quiso ayudar, trabajaba para la Interpol como agente especial Pero Chun-Li tuvo una razón más personal, Paisona se asignó a su padre y le quiso vengar Furia, odio, orgullo, honor, venganza o ambición, cumplir una misión Magia, golpes, competir, control Piques a los manos de Street Fighter en tu habitación Blanca, la hombre bestia de la selva de Brasil, se lanzaba, echó una bola al enemigo como un proyectil, si te descuidabas te mordía, te electrocutaba, usaba los dientes, puños y patadas Zangiev de la Unión Soviética era campeón, en la lucha libre no tenía comparación El maestro Nyo Gad al-Sin, competía por dinero para salvar a su pueblo de la inanición Balrog de Las Vegas, sanguinario, boxador, Edmond Honda, luchador de sumo de Japón Belong, experto en Jet Kundot, demostró ser un gran rival y no solo un actor Para proteger su cara, Briega usaba máscara, luchador de jaula rápido como una bala Un torero ninja, vanidoso español, asesino psicótico, te rajaba con su garraf Anderhock era un Apache mexicano, DJ, experto en kick, jamaicano Kami era letal, genéticamente tratada, se libra de Sadoulu, su mente estaba controlada Muchos personajes más te podría nombrar, están tras la pantalla del juego que me hace flipar Fuera con los bandos hay una legión de fans, tú eres uno más y yo el que más no lo puedo negar Furia, odio, orgullo, honor, venganza o ambición, cumplir una misión Magia, golpes, compet y control, briques a los bandos de Street Fighter en tu habitación Pequeño le quitaba las monedas a mamá, para ir a los salones recreativos a jugar Los aduques los gritaba hasta en la calle al pasear, y la peña comentaba, ese friki está fatal Cuando salió para consola fue mejor, me pasé meses enteros mejorando mi control Lo acabé en el máximo nivel con cada personaje y al jugar al modo versus con la peña era salvaje Salto, patada, mediana, parrido, flojo, puyetazo, medio gancho, sin Q, a duple KO, supercombo, 17 hit y qué placer oír, perfect, you win Cada nueva entrega que lanzaba era mejor, ha llovido mucho desde aquella revolución Ha evolucionado y me ha dado años de diversión, bien, es por eso que mi corazón es de Capcom Aunque el sigue vivo puedo escoger a Sakura, genial estar, estoy loco y ya no tengo cura Solo por poder jugar en casa la última versión, me he comprado una consola de nueva generación El fuerte, viper, Rufus, Abel, yo quiero vencer al jefazo, Seth Me muero por jugar online para escalar el ranking y ser número uno mundial Furia, odio, orgullo, honor, venganza o ambición, cumplir una misión Magia, golpes, competir, control, brinques a los mandos de Street Fighter en tu habitación KO, perfect